Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a esta review de la Gala Cero de Operación Triunfo 2023. Sí, el mítico concurso ha vuelto con su duodécima edición, pero esta vez con dos novedades. La primera es que ya no se emite en televisión. Es el primer concurso que se emite en una plataforma de streaming en directo. Y la segunda novedad es la presentadora. Para mucha gente la presentadora puede ser un nombre normal y corriente. Chenoa, que la conocen por ser jurada en tu cara me suena. Pero para todas las personas que vieron el primer Operación Triunfo, el nombre de Chenoa significa muchísimo. Aunque ahora Chenoa es más conocida por sus trabajos en televisión como colaboradora o presentadora, Chenoa también triunfó en la música. Entre los años 2002 a 2007 fue una de las artistas femeninas más importantes de España. Con su primer disco, Chenoa vendió cuatro discos de platino, 400.000 copias. Estamos hablando de discos físicos, no de la era digital ni la era del streaming de ahora. Y con ese álbum tuvo sus dos primeros, números uno, Atrévete y después Cuando tú vas, con el que ya directamente se consagró en la música como una de las reinas del pop actual de España. Después fue Disco de Oro vendiendo más de 50.000 copias con un disco especial que sacó con sus canciones favoritas. Su segundo álbum de estudio fue Soy Mujer, con el que vendió dos discos de platino. Más de 200.000 discos. Disco en el que se encuentra otro número uno que es En tu cruz me clavaste. Con su tercer disco, Nada es igual, se encuentra la canción número uno, Rutinas. Ese disco también fue disco de platino con más de 100.000 copias. Por último, su cuarto disco de estudio, Absurda Cenicienta, que fue Disco de Oro vendiendo más de 40.000 copias. Y en el que se encuentra la canción número uno y el éxito más internacional de su carrera, Todo irá bien. Fue disco de platino la canción en España y también un éxito en Latinoamérica. Como veis, Cenicienta también tuvo su recorrido discográfico y muy importante y dominó la escena discográfica entre los años 2002 a 2007 en España. Pero además de su éxito discográfico, fue junto a David Bisbal la primera concursante de la historia de Operación Triunfo que nunca fue nominada, por eso es una concursante icónica, abordaba todas sus actuaciones. Por eso considero que el inicio de gala fue perfecto, súper emotivo con el escenario a oscuras. Hace años, Pichenoa diciendo que ese escenario le cambió la vida. Por eso te fue y es mi familia, fue y es mi casa y vosotros sois mi gente. Lo único que me faltó para que esa introducción fuera perfecta es que Cenicienta cantase Lía, la canción que cantó en la gala cero de Operación Triunfo. O si no, que hubiese cantado The Best o cualquier actuación que hizo en Operación Triunfo. Pero me pareció una introducción súper emotiva y perfecta. Y sinceramente, Chenua como presentadora me sorprendió muchísimo y lo hizo bastante bien. Y dicho esto, ¿cómo voy a hacer la review de esta gala? Como tuvimos 18 actuaciones, voy a hacer un top 18, empezando por la que considero que fue la peor actuación hasta la mejor actuación. En esta primera gala tuvimos 18 concursantes. Tres de ellos pasaron automáticamente a la academia por el jurado. El resto también fue elegido por el jurado. Y por último, quedaron cuatro nominados, de los cuales los profesores salvaron a un nominado y quedaron tres nominados y el público salvó a uno de ellos. Es decir, tuvimos dos expulsados. Entonces, evidentemente, las personas que yo he dejado en el puesto 18 y número 17 son los que yo considero que tendrían que haber sido expulsados. Así que ahora, viendo la review, iré diciendo si estoy de acuerdo con los concursantes que he pasado por unanimidad del jurado, con las nominaciones, etc. Así que comenzamos con la review, que es única y exclusivamente de las actuaciones de ayer. No del potencial que considero que tiene cada concursante, que eso lo voy a decir, pero es un top basado en las actuaciones de la gala 0. Así que comenzamos. En el puesto número 18, y por lo tanto considero que fue la peor actuación de la noche, Dena, con la canción Aella de Karol G. Es una canción que es más difícil de cantar de lo que parece. Primero, con el ritmo. Hay que mantener muy bien el ritmo. Y como es un ritmo que incita a bailar, tienes que tener una buena actitud y encima contar la historia. Porque es una canción que la letra tiene una historia. Entonces, tienes que darle sentido a lo que estás contando. Lo positivo que tiene Dena es que a mí me transmite que es una artista que la persona que más confía en ella como artista es ella misma. Y eso es algo muy positivo, porque lo que significa que va a ser una persona muy trabajadora y que va a intentar superarse cada vez más. El problema que veo en esta actuación es que ella estaba tan nerviosa que puso el piloto automático. Es decir, veo que todos los movimientos que hacía ir de un lado para otro, mover el brazo, era todo automático, que por los nervios no estaba concentrada. Y lo mismo pasaba con la voz. Hubo un gran problema de afinación en esta actuación, sobre todo al principio y sobre todo al final. Sé que hubo una mejora a partir de mitad de la actuación, cuando ella justo se pone a mirar a cámara, que ahí intenta interpretar un poco, pero es que está con el piloto automático. Tenía en mente lo que quería hacer y como estaba nerviosa, ahora tengo que ir ahí, ahora tengo que hacer esto, ahora tal. No controlaba la voz. Y tiene una voz preciosa, pero realmente es que estoy de acuerdo en lo que dijo el jurado. Es que, en comparación con los compañeros, fue la actuación más floja. También por la elección de la canción. Al ser la primera vez que se suben al escenario, siempre se recomienda a los concursantes que elijan una canción que dominan. Pero al final es tu carta de presentación y se van dos personas en esa gala. Yo considero que hay que elegir una canción, sí, que dominas, pero dentro de las más difíciles que tienes en tu repertorio. No tienes que hacer algo que no sabes hacer y arriesgarte porque la cagas. O sea, no es una noche para arriesgar, es una noche para ir seguro, pero dentro de lo más difícil que sabes hacer porque tienes que demostrar lo que sabes hacer. Y yo creo que es que escogió una canción sencilla y no pudo con ella. Por eso realmente estoy de acuerdo en que estuviese nominada. Y como veis, creo que fue la más floja y que tendría que haber sido expulsada. De todas formas, yo creo que los profesores la salvaron porque sabían que si no la salvaban, el público no la íbamos a salvar porque era la actuación más floja. Y está claro que Dena va a ser un perfil como lo era Mimi, que Mimi también a nivel vocal no era de las mejores de su edición, pero tenía presencia escénica y la querían por eso para hacer actuaciones. Entonces, espero que Dena no corra la misma suerte que Mimi en el concurso. Ojalá en su carrera sí, Lola Indigo, pero en el concurso no y que vocalmente se recupere y muestre lo que puede hacer porque si no, va a volver a estar nominada. En el puesto 17, dejo a Lina de Sol con la canción Nunca es suficiente de Los Ángeles Azules y Natalia Laforcade. Ha habido mucha repercusión con la expulsión de Lina de Sol en redes sociales. Pero como veis, yo estoy de acuerdo porque la tengo en el puesto número 17. Porque estoy de acuerdo con la expulsión. Para empezar, entiendo el revuelo en redes sociales porque Lina de Sol tiene algo muy importante, tiene ese magnetismo que ella transmite a través de la cámara y también en el escenario tras ver la reacción del público después de su actuación. Entonces, ella tiene ese magnetismo, eso que se dice likeability, esa habilidad de caer bien, de gustar. El problema es que creo que le pasó lo mismo cadena, mala elección de la canción. Para una gala de presentación tienes que elegir una canción que domines, pero también que muestres tus habilidades, que te luzcas. Hoy ya en esta actuación no se lució. Yo no la he visto cantar más veces y a mí después de ver esta actuación la sensación que me da es que tiene poca voz. El estribillo tenía que estar la voz proyectada, no estaba proyectada, estaba muy débil, muy temblorosa, temblaban los graves y yo creo que tiene más voz. Sobre todo al final porque subió un poco la voz y salió un vibrato precioso. Había un vibrato precioso, una voz con personalidad, pero fue una mala elección de la canción. También, en mi opinión, falta de concentración. Ella empezó muy bien, como tiene ese magnetismo, conquistó al público, sonreía, pero luego estaba todo el rato moviéndose de un lado para otro, falta de concentración. Porque para esta canción, en el estribillo, se tenía que haber quedado quieta, quieta para poder cantar, proyectar la voz, transmitir más la letra, contarla. Lo que pasa es que como ella tiene esa habilidad de caer bien, nos parece que ¡ay, qué bien lo está haciendo! Que segura está, como sonríe, pero en verdad estaba nerviosa, perdida y desconcentrada. Y por eso, a pesar de que reconozco que tiene esa habilidad y me gustó y me hubiera gustado que se quedase, fue la segunda más floja, en mi opinión. Entonces, lamentablemente, yo sí estoy de acuerdo con su expulsión. Imagino que ella ahora mismo estará cabreada porque es normal, tiene que estar cabreado. Me parece súper injusto que haya una doble expulsión en la gala cero. Es algo que no se hizo en la primera edición de Operación Triunfo. Se añadió a partir de la segunda edición y creo que es algo que tienen que quitar porque me parece muy injusto pasar un montón de castings para llegar a la gala de presentación y que te echen y que no puedas estar ni una o dos semanas en la academia y vivir la experiencia. Y lo peor es que ya tienes la marca OT. Eso, a veces es positivo y a veces es negativo. Es negativo porque a lo mejor en muchos trabajos, discográficas o lo que sean, van a decir gente de Operación Triunfo no. Ella va a tener esa marca simplemente por haber estado en una gala. y ella no se va a poder aprovechar de la popularidad de Operación Triunfo porque solo ha estado en una gala y las personas que quieran contratar a gente de Operación Triunfo por esa popularidad van a contratar a los que han estado más galas en el concurso. Realmente es una jugarreto muy grande que hagan eso y no deberían hacerlo. Mi consejo tanto para ella como para Edu que han sido expulsados es que intenten comentar cada galas que se hagan canales si no tienen de TikTok, de YouTube que comenten que suban vídeos cantando que escojan una canción del reparto de temas de cada gala que hagan su versión en redes sociales para que el fan de Operación Triunfo esté atentos a ellos e intenten un poco tener algo de repercusión. En el número 16 y por lo tanto considero que tendría que haber estado nominado Omar con la canción Panela en Rana. Omar no tiene una gran voz pero tiene una voz distintiva porque es una voz aireada y con un timbre disfónico pero en mi opinión lo más interesante y el potencial de él está en su actitud y su seguridad. Un pero que le pongo a esta actuación es que cuando se acercó a los músicos se acercó a ellos con los ojos abiertos y sonriendo pero sin embargo cuando miraba a cámara o miraba al público estaba con los ojos cerrados cantando tiene que abrir los ojos y transmitir o al público o a la cámara no a los músicos y ese es el único pero que le pongo en ese sentido porque fue uno de los mejores en cuanto a actitud y seguridad pero a nivel vocal tampoco es una canción para lucirse tampoco considero que él tenga una voz para lucirse habrá que ir viéndolo entonces considero que fue una actuación correcta. En el número 15 dejo a Álvaro cantando Baby One More Time de Britney Spears hay una norma no escrita en el mundo de la música que dice que cuando una canción es un clásico no hay que tocarla y no me refiero a hacer una versión o cantarla me refiero a transformar esa canción y cambiarla el género cambiarla el ritmo y convertirla en una canción totalmente distinta porque como esa canción ya es un clásico que esta canción es un clásico de la música pop probablemente esa nueva versión que haces de la canción va a ser peor que la original entonces aunque la música de esta versión que hizo Álvaro me gustó hubiera preferido que fuese la original a nivel vocal sé que Álvaro fue más fiel a la canción original porque Britney Spears también hace muchos melismas en esta canción sobre todo en los graves pero el problema de Álvaro fue que se le notaba muchísimo que estaba nervioso tanto en los movimientos y al estar nervioso y no controlar los movimientos tampoco controló la voz entonces mi consejo es muy sencillo si tú estás actuando y ves que estás nervioso y no eres capaz de controlar ni corporalmente tu cuerpo ni vocalmente no hagas melismas no hagas florituras no te arriesgues vocalmente porque seguramente no vas a controlar la voz y eso es lo que le pasó a Álvaro los falsetes desafinados los melismas la mayoría de ellos también desafinados mucho descontrol iba acelerado por los nervios no respiraba porque quería hacer todos esos giros entonces en esta ocasión menos es más a mí sí que me gusta que un cantante haga melismas si puede hacerlo porque cuando ves que un cantante hace giros vocales es porque hay una gran voz detrás y un gran rango vocal si no tienes un gran rango vocal no puedes hacer esos giros vocales y esas florituras entonces que Álvaro los haga significa que hay una gran voz pero como ayer estaba nervioso y totalmente descontrolado tanto corporalmente como vocalmente no era el día para hacer tantos melismas hubiera sido una pena porque si hubiera estado controlado me hubiera flipado porque a mí me encantan y me hubiera flipado pero no era el momento entonces tiene que aprender a realizarse a controlar ambos cuerpos y voz y una vez que domine eso ahí es cuando puede sacar su gran voz esa es la gran lección que tiene que aprender así que a mí sí que me gustó que el público salvara Álvaro considero que tenía que estar nominado pero me alegro de que fuese salvado porque creo que tiene un gran potencial y puede aprender muchísimo en esta experiencia como veis de los cuatro nominados que hubo ayer Edu Dena Lina del Sol y Álvaro yo coincido con tres de ellos con quien no coincido es con Edu yo considero que Omar tendría que haber estado nominado en su lugar y en el puesto número 14 coloco a Edu que cantó la canción Regresa a tu corazón de Carlos Rivera una canción vocalmente muy arriesgada y considero que salió airoso en su actuación se notaba que tenía tablas y que tenía una buena voz pero entiendo el por qué le nominaron y entiendo lo que el jurado le intentó decir pero no lo explicaron bien el jurado lo que le dijo es algo que yo también pienso porque él estaba entregado se notaba que disfrutó estaba disfrutando la actuación bailando sintiendo la canción pero lo que no remató en decir el jurado y es lo que quería decir es que a pesar de que tú estabas entregado y tú estabas sintiendo la música y sintiendo la canción no transmitías nos quedamos fríos pero eso es un problema grave para un artista pero al final estos son artistas que están empezando y que van a ir a una academia entonces la academia hubiera sido el lugar perfecto para Edu para enseñarle a cómo dejar de cantar las canciones para sí mismo y sentirlas él y exportarlo y comunicar y que el público conecte con él además Edu fue de los más afinados también tuvo sus desafinaciones pero fue de los más afinados de la gala de ayer entonces no considero que tenía que haber estado nominado entiendo la nominación por esa gravedad de que fue una actuación fría que no conectó con el público pero por las tablas la voz se afinó al contrario de compañeros que he dejado por debajo creo que se tendría que haber salvado recuerdo que este top está basado en las actuaciones de la gala cero no en el potencial que veo en cada concursante y digo esto aposta porque coloco a Nayara en el número 13 con la canción me muero de la quinta estación para empezar Nayara estaba enferma lo sé se estaba recuperando de unas anginas entonces sabiendo este dato el primer dato que obtengo de la actuación de Nayara es que es una cantante que ya tiene trabajada su voz y que tiene una técnica muy buena porque si tú estás malo de la garganta y tienes anginas si no tienes técnica te aseguro que voz no sale el motivo por el que la coloco en el puesto número 13 es bueno primero porque los graves desafinó bastante no sé si es porque estaba mala o porque realmente a ella le cuestan sus graves porque después de su actuación lo que sabemos es que domina completamente lo que es la voz mixta y la voz de cabeza es decir el registro alto el agudo es su fuerte también otro dato que descubrimos es que es una cantante muy enérgica porque no paró quieta de un lado al otro del escenario todo el rato pero considero que era demasiado pero es algo positivo porque ya sabemos que ella sosa no es que es entregada entonces simplemente es aprender cuándo tiene que entregar y cuántos movimientos tiene que hacer pero como estaba diciendo el motivo por el que la dejo en el número 13 es porque no me gustó su versión porque esta es una canción para interpretarla me muero es una canción de desgarro cuya no tenía que haber estado tan enérgica moviéndose de un lado para otro agachándose al público no es una canción de interpretar tenía que haber estado quieta y empezando a cantar de forma suave que encima ella lo hubiera venido muy bien porque falló en los graves empiezas de una forma suave y poco a poco vas sacando la voz es decir lo que son las dinámicas si tú cantas desde el principio a full es que te vas a quedar sin voz o el problema es que esta canción tienes que empezar suave y luego sorprender en el primer estribillo y en el último estribillo sorprender muchísimo más es decir ir mostrando cada vez más dramatismo en la voz y sacando más voz si ya lo haces al principio al final que es donde tienes que impactar ya no impactas tanto porque llevas haciendo giros y florituras sacando potencia toda la canción o sea para mí esta canción tenía que haber ido poco a poco creciendo creciendo es decir Nayara tendría que aprender lo que son las dinámicas en qué momento cantar potente en qué momento cantar muy potente en qué momento más flojo etcétera reconozco su potencial de hecho me parece una diva flamenca tiene muchísima energía tiene una voz potente amo las cantantes femeninas con voz potente es una de mis favoritas se lo digo en serio pero es que estoy valorando por actuación y creo que esta actuación entre que estaba mala y por el exceso de energía de movimientos de no haber interpretado la letra y el exceso de florituras que considero que en esta canción no era correcto la dejo en esta posición pero creo que tiene un potencial increíble que es una de las voces más potentes de esta edición y creo que promete muchísimo en el número 12 Martín con la canción Somewhere Only We Know como veis está en el número 12 por lo tanto no estoy de acuerdo con su pase directo considero que tenía que haber pasado directamente en la academia bruslana ya que considero que fue la mejor de los cuatro primeros y no Martín en cuanto a Martín creo que escogió bien la canción porque es una canción que le pega bastante a su timbre de voz también falló vocalmente pero sobre todo en mi opinión falló en la interpretación esta es una canción rock desgarradora es una canción que interpretativamente tienes que desgarrarte en el escenario por lo que dice la letra sé que tiene 18 años estaría muy nervioso y les pareció más correcto al no tener experiencia quedarse quieto con el pie de micro en el escenario pero es que esta no era la canción para hacer eso porque pasó de ser una canción rock desgarradora a un tema pop triste pero al final como le pega a su voz considero que hizo una interpretación correcta de la canción pero desafinó en algunos momentos los agudos tenía que abrir más la garganta para proyectar mejor la voz considero que algunos estaban forzados muy apoyados nasalmente bueno eso es algo que va a mejorar la academia entonces lo que tiene que mejorar es dejarse llevar cosa normal porque no tiene experiencia ¿vale? y poder interpretar mejor las canciones porque puso la misma expresión frunciendo el entrecejo toda la actuación tiene que aprender eso aprender a dejarse llevar bien lo sabe o sea para eso está en la academia considero que tenía que entrar en la academia pero no considero que merecía el pase pero al final como considero que era una canción que iba perfecta a su timbre de voz pues al final la interpretación era correcta y las desafinaciones que los agudos no fuesen tan desgarradores la interpretación tampoco bueno aunque faltaba eso no es una mala actuación porque en su timbre de voz la canción quedaba bonita puesto número 11 y a las puertas de estar entre los 10 mejores Alex Márquez con la canción Juramento Eterno de Sal de Álvaro de Luna considero que hizo una elección perfecta de la canción que Alex tiene ese perfil de cantante pop cantante pop rock español de hecho me parece que es uno de los concursantes que tiene más perfil comercial sobre todo dentro como acabo de decir de la industria del pop rock español entonces hizo una elección perfecta porque escogió una canción que perfectamente podría ser su single entonces ya desde el primer día te estás presentando cómo eres qué tipo de artista quieres ser y buscando al público que va a consumir tu música así que bravo por la elección de la canción que hizo Alex en cuanto a la actuación esto es una apreciación mía yo creo que se asustó cuando escuchó al público que estaba cantando la canción y se puso nervioso no obstante es uno de los pocos que interpretó correctamente la canción porque esta canción es la típica canción que te la ponen al final de una discoteca en un concierto y agarras a tus amigos y saltas y la cantas a pleno pulmón es decir es una canción para cantar y divertir y es lo que hizo lo que transmitió para empezar el público ya se puso a cantar la canción de por sí y él tuvo la actitud perfecta para que el público siguiera haciendo eso entonces la interpretó correctamente en cuanto a la voz claro como se puso a saltar en el estribillo pues evidentemente el micrófono se iba a parla no se le escuchaba bien se le escuchaba más débil porque estaba saltando lo que significa que tiene que trabajar bastante el fondo si quiere seguir cantando y saltando a la vez y se le puede perdonar eso porque era la actitud perfecta para hacer esta canción saltarla mientras la cantas entonces puedo perdonar que en el estribillo la voz estuviese más débil uno porque el micrófono se iba a parla porque hacía así y evidentemente porque estaba saltando entonces está justificado pero porque era la actitud que tenía que tener claro en el número 10 dejo a Suzette con la canción di mi nombre de Rosalía recalco que este es un top basado en las actuaciones y no en el potencial que creo que tienen porque creo que Suzette tiene un potencial descomunal es una de los pocos concursantes que veo que tiene un gran perfil comercial pero aparte de ese perfil comercial tiene factor X tiene eso que atrapa que gusta y además ella no es como Lina de Sol que dices me gusta me cae bien no ella tiene ese algo que dices esta es una diosa esta es una artistaza entonces en el momento en el que ella se relaje y pueda sacar su talento y su gran voz vamos a flipar en cuanto a la actuación de ayer mira con Dena y Lina de Sol he dicho hay que escoger una canción que sea arriesgada para lucirte pero dentro de tu repertorio de canciones más difíciles la que tengas más segura yo no sé por qué eligió esta canción Suzette imagino que es porque es una canción que le gusta pero no es una canción que le pega al menos fue arriesgada eso es algo que hay que darle ese mérito fue arriesgada pero es una canción que no le pega pero al contrario que Lina de Sol y de Dena eligieron unas canciones más sencillas entonces al fallarlas quedaron totalmente abajo sin embargo Suzette se afinó bastante en esta actuación pero como era una canción más complicada vimos que había una gran voz detrás una voz muy interesante en esta canción los falsetes son muy arriesgados y algunos sí que estaban afinados otros no pero algunos sí pero en definitiva se vio ese potencial de estrella y esa gran voz que tiene sin embargo con Dena y con Lina del Sol eso no se veía y eso se debe a la elección de la canción sí hizo una mala elección de la canción pero como era una canción complicada y no le salió bien y desafinó bastante aún así mostraba sus carencias pero también mostraba lo que tiene de potencial ese factor X esa gran voz y ese potencial de estrella entonces creo que se le está haciendo una valoración bastante negativa a Suzette con la actuación que hizo y sinceramente creo que en el momento en el que se relaje pierda pierda sus nervios crea en ella y consigan sacar su talento no solo me parece que tenemos un gran perfil comercial y que puede tener futuro en la música en el concurso puede hacer un gran concurso en el puesto número 9 se queda Lucas con la canción de música ligera de soda estéreo un buen ejemplo de cómo escoger su canción escogió una canción que es sencilla y que domina a la perfección entonces al dominar la canción mostró presencia seguridad escénica opción voz porque abordaba la canción y de hecho al final incluyó un giro vocal para mostrarnos que tiene más voz de la que estaba mostrando así que chapo al contrario por ejemplo de lo que pasó con Edu o con Kiara que hablaré de ella más adelante él estaba disfrutando de la actuación pero sí que estaba transmitiendo porque estaba proyectando esa pasión entonces considero que Lucas ya es un artista que está formado y además que tiene también un perfil comercial y de hecho considero que él ya sabe quién es como artista qué tipo de artista quiere ser tiene personalidad y estoy seguro que todas las canciones que le vayan a dar él va a intentar dar su toque y espero que le dejen entonces de momento de los chicos es uno de los perfiles más interesantes y uno de los concursantes que creo que más prometen porque ya le veo que está formado simplemente solo le queda entregarse y superarse en cada gala en el número 8 dejo a Chris con la canción pasos de acero de Pablo Alborán soy consciente de que le pasó como a la mayoría de sus compañeros que estaba nervioso y por eso entró desafinado desafinó en los graves tenía movimientos corporales nerviosos que iba de un lado al otro lado del escenario sin sentido soy consciente pero creo que él escogió una buena canción y detrás de esa canción noto que hay una gran voz me gustó la calidez de su voz hizo un montón de florituras y como he dicho cuando tú haces giros vocales que hay una gran voz detrás hizo esos tonos flamencos de hecho considero que tiene una voz bastante versátil detrás y me gustaría escuchar esa voz sin esos giros flamencos además le dio un toque personal a su voz añadiendo más giros que hace Pablo Alborán y es cierto que alguno de esos giros estaba desafinado por los nervios y el descontrol pero creo que tiene una voz que transmite y en el momento que no esté nervioso y que conecte creo que su voz va a gustar muchísimo porque tiene una voz muy cálida en mi opinión hizo una buena versión de la canción ya que respetó a la original pero dejó fluir su voz sacando más vibrato y más voz que la original y en definitiva haciendo suya la canción con su voz en el número 7 dejo a Bea con la canción Never Can Say Goodbye canción original de los Jackson 5 pero que es más popular la versión de Gloria Gaynor con Bea me pasó algo curioso porque la sensación y la percepción y lo que me transmitió ella con su actuación se ve que es totalmente lo contrario a lo que pasó por lo que sabemos ella pensaba que no le funcionaba a Linier que se le había caído luego al parecer he leído que realmente le funcionaba y fueron paranoias suyas y al parecer pues que es una chica insegura pero es que a mí me di cuenta de lo de Linier evidentemente y que por eso empezó la primera frase simplemente cantando más suave pero después yo sentí que ella puso toda la carne en el asador entonces eso de que ella es insegura a mí no me lo transmitió yo lo que percibí es que es una chica que salvo el principio el problema con el Linier le salió y dijo yo voy a mostrar que soy una diva y de hecho que estuvo cantando a plena potencia prácticamente toda la canción empezó suave por una de Linier y luego fue sacando voz hasta llegar al estribillo y estuvo a plena potencia por lo tanto creo que esta chica va a mejorar una barbaridad con Mamen cuando le enseñe una mejor técnica porque considero que tiene técnica pero tenía la voz colocada todo el rato en el mismo sitio entonces creo que con Mamen va a mejorar una barbaridad porque creo que tiene más rango vocal del que ella cree que tiene y tiene más y sé que va a mejorar a nivel vocal una barbaridad pero también creo que tiene que aprender dinámicas al igual que es lo que he dicho con Nayara cuando sacar el potencial de su voz porque si tú cantas a plena potencia todo el rato te vas a quedar sin voz y el problema de ser un artista que te reconocen por una gran voz y una voz muy potente es que el público siempre va a esperar eso de ti siempre y cuando no lo hagas vas a decepcionar entonces es mejor a no ser que tengas una voz única como Cristina Aguilera que esa mujer no pierde la potencia nunca a no ser que sea ese caso tienes que aprender a cuándo y en qué momento sacar esa potencia y en qué momentos no de las canciones porque entonces siempre la gente va a esperar eso de ti y cuando no lo hagas porque estés cansada o no puedas vas a decepcionar número 6 Ruslana que considero que se tenía que haber llevado el pase directo y no Martín que ya lo he dicho antes cantando I love rock and roll canción original de The Arrows popularizada por Joan Jett y también es muy popular la versión de Britney Spears esta canción es un clásico y ya he dicho antes que me parecía un riesgo coger canciones que son un clásico considero que Ruslana hizo una versión bastante personal sobre todo a nivel vocal porque por ejemplo en la canción original con el grupo Arrows la voz es bastante rasgada es un estribillo tipo himno pero no hay notas altas ni florituras vocales sin embargo la versión de Joan Jett el estribillo ya es mucho más himno con un coro más alto y haciendo ese estribillo que todo el mundo conoce a día de hoy y evidentemente también con voz rasgada entonces quizás Ruslana estuvo más influenciada por la versión de Britney Spears que es una versión un pelín más pop y ella ya sí que hace muchos melismas giros vocales y un montón de técnicas más modernas entonces considero que Ruslana hizo una versión bastante personal a mí también me sorprende un poco ella como vio su actuación porque dice que ella quiere mejorar lo que es su control vocal y su control escénico y dominar ambas cosas y que ella dice que es insegura y que no lo domina ella vende como que tiene actitud para ser una canción rockera considero que no tenía que haber estado tan controlada eso que dice ella tanto que quiere controlar en esta canción no tenía que controlar esta fíjate sí que era una canción para estar libre en el escenario porque es una canción tipo himno y dejar que el público fuese con ella saltando y cantando I love rock and roll así que me gusta mucho su voz metió un falsete que no considero que pega al rock pero en definitiva mostró que tiene un potencial que tiene una buena voz que tiene actitud y si esto es lo que hace ella cuando está nerviosa si llega a la final y repite esta actuación vamos a flipar con las mejoras que va a hacer en este concurso lógicamente pasó por unanimidad del jurado porque tiene un potencial tremendo y no entiendo cómo no pasó con el pase directo en quinto lugar Chiara cantando for once in my life de Stevie Wonder pasó por unanimidad del jurado lógicamente creo que todavía no os estáis dando cuenta del grandísimo potencial que tiene esta chica para empezar me recuerda muchísimo a Virginia Maestro o Virginia Lavuat el nombre artístico que tuvo durante un tiempo ganadora de Operación Triunfo 6 Operación Triunfo 2008 evidentemente Chiara tiene muchísima más voz que Virginia pero es que tiene ese ángel tiene esa luz tiene ese magnetismo que tenía Virginia el fallo que tiene de momento Chiara es lo contrario por ejemplo que Lucas Lucas como he dicho ya sabe proyectar ya sabe que artista es y proyecta y transmite Chiara todavía canta para sí misma le falta conectar sacar ese ángel que mire a cámara que mire al público que nos haga sentir ese magnetismo por ejemplo que también tenía Violeta es lo que le falta a Chiara pero Chiara ya tiene la voz o sea ya lo he dicho antes cuando un cantante hace esos melismas esos giros y tan rápidos como lo hacía ella sobre todo en el registro de voz de cabeza es que hay un vozarrón detrás que no os lo imagináis y un control de voz impecable es que ya tiene el control de voz ya tiene muy buena técnica y tiene un gran rango vocal y tiene ese ángel lo que pasa que todavía no sabe sacarlo es lo que tiene que aprender ella simplemente tiene que dejarse llevar las clases de abrir Zamora y que le enseñe a transmitir y a ser desgarradora pero sobre todo a transmitir a transmitir emociones porque cada canción es una emoción distinta se aprende eso con la voz que tiene y el control de voz que tiene esta chica es una futura estrella y ojalá que aprenda ojalá que aprenda porque tiene la voz de una estrella tiene la voz de una estrella solo le falta que es lo más difícil el comunicar y expresar y sinceramente es que tiene que aprenderlo porque considero que ella tiene salud y tiene ese ángel en definitiva ella ya siente como canta solo tiene que aprender a sentirlo y a venderlo a hacer las dos cosas a la vez para mí es una futura estrella y ojalá que consiga serlo en el número 4 dejo a Paul con la canción Way Down We Go sé que para muchísima gente Paul fue el mejor de la gala de ayer y es su favorito de hecho estoy completamente de acuerdo con el pase directo que obtuvo a la academia pero en mi opinión como veis hay tres actuaciones mejores entonces en cuanto a la actuación de Paul creo que eligió una magnífica canción la canción original es una canción rock blues una canción desgarradora que tiene unos graves muy complicados y donde el cantante hace groaning es decir muchos groñides con la voz y raspa muchísimo con la voz Paul no hizo eso se ve que no tiene esa habilidad todavía no sabe cómo groanir o cómo raspar la voz hizo una versión más pop pero consiguió mantener la esencia de la canción también Paul es un claro ejemplo de controlar corporalmente él hizo movimientos muy rápidos muchos aspamientos pero eran todos controlados y pensados al contrario que sus compañeros interpretativamente fue uno de los mejores junto con Violeta el motivo por el que le dejo en cuarta posición es que no me parece que tenga una gran voz y creo que las personas que vienen hicieron una grandísima actuación y tienen una gran voz pero a pesar de que no tenga una gran voz considero que Paul hizo su propia versión ofreciendo lo que transmite la canción original pero dentro de su voz y su personalidad y ese es el camino para ser un artista distinto y original en definitiva tener personalidad y si tienes personalidad verás diferente y puedes triunfar en el número 3 dejo a Juanjo con la canción Crazy Little Thing Paul's Love Juanjo es la mejor voz masculina de la edición y por eso entiendo perfectamente la unanimidad que tuvo el jurado para que pasara a la academia también considero que tiene una voz muy versátil lo que significa que va a poder cantar cualquier género musical y eso en un concurso como Operación Triunfo es una gran ventaja o sea que no solo tenemos a la mejor voz masculina sino que encima la mejor voz masculina de la edición es una voz versátil que puede cantar cualquier género musical el problema que le veo a Juanjo es que no siento que de momento tenga ese factor X o que sepa transmitir y conectar todavía con el público entonces va a tener que aprender a manejar sus emociones y poder transmitirlas para transmitir con su voz Juanjo también tiene esa manía como tiene Álvaro o como tiene Nayara de hacer muchos belismas y muchos giros vocales en este caso Juanjo considero que lo hizo mejor que ellos porque fue controlado y los fue sacando poco a poco es cierto que descontroló alguno porque eran muy difíciles tienen un gran rango vocal y una grandísima voz entonces en los más altos un poquito se le iba pero considero que lo hizo mejor que ellos porque supo hacer los suficientes en mi opinión y no sobrepasarse entonces en definitiva tiene que trabajar en conectar y saber qué tipo de artista quiere ser para transmitir porque es un gran perfil para un concurso como he dicho porque tiene una voz versátil y va a poder hacer cualquier género musical así que solo tiene que descubrir qué tipo de artista quiere ser y relajarse y transmitir Número 2 Violeta con la canción Crazy de Pasticle en canción del año 1961 una canción arriesgadísima hay que fijarse en una cosa Violeta es la única que tuvo un primer plano de cara y hay que tener magnetismo y madera de artista para que le hagan en la gala cero ese primer plano y sepa vender esta canción una de las cosas que no me gustaron fue la puesta en escena que no depende de ella es una canción clásica y no hicieron un nuevo arreglo de música que suena ser más moderno y no hicieron un nuevo arreglo de música que suena ser más moderno era la canción original por lo tanto esa puesta en escena con ese vestido azul eléctrico y todo azul eléctrico considero que no pegaba aún así ella supo venderla con esos primeros planos tiene una voz versátil muy buena voz ella hizo una versión más pop eché de menos ese toque country que tiene la voz original pero en definitiva hizo una versión bastante respetable de esta canción y ella mostró su madera de artista por eso es la gran favorita hasta el momento a partir de aquí solo tiene que mejorar si ya en esta primera gala tiene ya esta actitud cuando se vaya desenvolviendo más en el escenario y le vayan poniendo canciones más arriesgadas puede convertirse en una súper estrella violeta también es otra de las pocas artistas que veo en esta edición que tiene un gran perfil comercial y en el número uno y para mí la mejor actuación la de Salma con historia de un amor vocalmente es que estuvo finadísima tiene una voz potente es que para mí Salma puede ser una nueva rosa de España o una nueva amaya de España porque tiene alma tiene luz tiene una voz muy personal hipnotizó y enamoró a todo el mundo con su voz quizás el único problema que veo y no es un problema de ella sino por el concurso en el que está de Operación Triunfo está obsesionada con esa versatilidad y ella le encanta su voz aflamencada y probablemente le van a intentar sacar de ese estilo y yo espero que cuando le toque otro estilo no le quiten su personalidad puede intentar adaptar su personalidad a otros estilos pero que no le pierdan esa personalidad que tiene de todas formas esa voz aflamencada que tiene yo creo que ella en verdad tiene una voz versátil una voz que también es bastante buena porque es potente y el vibrato que tiene es bastante buena para el sol y en verdad creo que tiene una voz versátil y que no va a haber tanto problema en escucharla en otros géneros pero es algo que vamos a descubrir en este concurso y aunque ella no tenga un perfil a priori comercial ella está en un concurso donde va a la gala va a cantar entonces se va a ganar al público como hizo Amaya que no tenía un perfil comercial entonces veo una trayectoria parecida y de momento y es que tiene una gran voz además y una voz potente y una voz muy buena entonces tengo muchas ganas de verla en otros estilos y ver cómo mejora y de momento esta es mi review de la gala 0 de Operación Triunfo 2023 decidme en comentarios si estáis de acuerdo con mi ranking quién es vuestro favorito quién nos pareció la mejor actuación y nos vemos en las siguientes reviews gracias gracias Gracias.